Es un tema importante que nos mueve no solo a llevar a los alumnos al ayuntamiento, sino también vamos a empezar a visitar las escuelas, porque nosotros queremos iniciar una jornada de concientización con el tema de la basura. Le van a decir a sus padres que la tienen que sacar afuera, a la acera, y ese día vamos a cruzar, y ese día la vamos a recoger, y así vamos a tener una ciudad más linda. Bueno, me pareció excelente, ya que es una persona que mantiene su humildad hacia los niños, y cuando le invité, simplemente me dijo que sí, que vendría, y lo que más me gustó de esta visita fue lo que él propuso, de que a partir de enero los niños van a poder asistir al ayuntamiento de una manera más concurrida, donde el ayuntamiento va a ser como un patrimonio cultural de aquí de Alto Mayor. Alcaldía Municipal de Alto Mayor del Rey, estamos sembrando bienestar, diciendo y haciendo, simplemente resolviendo. Gracias.